Julián Figueroa afirma que ya se reconcilió con su hermano José Manuel Figueroa. Julián Figueroa se presentó en México acompañado de su madre Maribel Guardia, esposa e hijo. En dicho lugar, Julián, el poeta del pueblo, aprovechó para hablar de las polémicas que rodean a la familia Figueroa. Sería presentarles el video de Ay Amor. Ay Amor. Es el tema con el que Julián Figueroa lanza su primer disco, muy al estilo country, el cual presentó así. Ay Amor, ay amor que estoy sin ti. Y es que a pesar de que Julián se ha dado a conocer cantando en distintos escenarios, es hasta el día de hoy que entra al mundo de la música para hacer un lanzamiento formal. Sin duda alguna, un medio que tiene mucha competencia. ¿Pero qué piensa él acerca de este tema? Yo no tengo competencia, tengo compañeros. Tengo compañeros que se dedican, compañeros soñadores que tienen el mismo sueño que yo. Muchísimos chavos de mi edad, está Leonardo, está Alejandro, está por supuesto Ángela, está mi primo Fede, muchísimas personas que no son mi competencia, son compañeros de sueño. Pero cambiando de tema, recordemos que hace unos días José Manuel Figueroa fue cuestionado por el abrazo que se dio con Julián en el funeral de su primo Hugo Figueroa, a lo que éste reaccionó de esta manera. Esa cercanía de un abrazo siempre dice mucho, ¿no? Y habla de su buen corazón, de ambos. Bueno, sí, cambiemos el tema. Es por ello que la misma pregunta se le realizó a Julián Figueroa, y esto fue lo que opina de aquel abrazo. Qué mejor que darle un abrazo sincero y un te quiero sincero a una persona que quieres, ¿no? Entonces se sintió muy bien. Juliáncito afirmó que dicho abrazo fue el comienzo de una reconciliación. Pues ya hay una reconciliación, ¿no? O sea, yo estoy reconciliado, ¿verdad? Se tiene conocimiento que su padre, Joan Sebastián, mantenía una amistad con Esteban Loaiza, quien hace unos días fue sentenciado a tres años de cárcel por traer consigo 20 kilos de sustancias ilícitas, hecho por el cual fue cuestionado Juliáncito, pero su respuesta sorprendió. Yo no sé quién es Esteban Loaiza. Y a pesar de que le dieran pistas de quién es el ex pelotero, Juliáncito negó conocerlo definitivamente. Yo lo conozco. No tengo idea. Perdón, o sea, de corazón, no sé quién es. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo. Exclusión.